El sexo no es meter el pene, también es conversar, enamorarse, son cosas que no convienen ¿Sabes lo que me entretiene? Que tu familia siempre ha sido mala contigo porque para la vida te regalan puros órdenes Me hablas del amor y me parece tierno, me hablas del amor, me pusieron los cuernos Yo te hice las cosas que no te van a hacer a ti, ni las minas en la tarima Me pusieron los cuernos, me pusieron los cuernos Fue un día de otoño A ti también Camila cuánto te odio Y sabes hermano viene siendo obvio, a mi me da lo mismo, yo cumplo con ser un buen novio Camila cuánto te odio Y le dije te odio Javier porque me rompiste el hoyo Y tú estás metiendo el dedito en el culo a tu camarada, a tu camarada El dedito salió café, ups, no me lo esperaba No me lo esperaba Y la loca te dijo, te dije que si me lo metiera en el culo tienes que comer, solo ensalga Y me salió con caca de la loca, pero bueno le pregunté quién era y me dijo que era mi polola Me salió con el culo, se lo metió en el culo y me dijo tranquila, no se entera de que era el pollo O ese que me quería meter con mi polola, esa viene siendo la verdad Un trío con mi polola y tú, igual nomás Tú sabes hermano, canto con la realidad Y yo sé que estoy demostrando el 5% de mi nivel de entrada Si yo hago el JNO, igual lo aplico, estoy en el trío y de pata, lo sigo Puta hermano Me imagino, ella con mi polola y yo, mmm, que buen provecho Mi novia chupando del pene y ya el pico, lo de derecha Tú sabes hermano, yo soy el mejor del barrio No suman esta cuidado si no voy a bajar del light La polola estaba chupando pico y él se creía vivo, lo estaba chupando y le dijeron, oye no, si era el mío Mira de verdad, quién le diría, el que se coloca un consolador y después se lo pega con la vagina, es terrible vida Es terrible vida Se compró un consolador con las medidas mías Lo hago, lo hago con destreza, tuve un consolador, lo saqué de tu pieza Lo saqué de tu pieza, lo saqué de tu pieza Lo que pasa es que está el cumpleaños y te tenía una sorpresa De verdad es que no me interesa ¿Te contaron de que no hay que rapear con JNO cuando fuma marihuana y tomo cerveza? No te dije, sube el nivel Obvio, pero rapear acá no me entrenan, me dijeron JNO, el hueón que siempre da pena Y yo vengo a rapear JNO a pobre raperito, sorry, le voy a enseñar El hueón que siempre da pena, pero claro que entretiene, yo siempre doy pena, pero a ti te gustaría haber dado pena Si tú estás conmigo no te conviene, pero no te preocupes, te voy a tratar como macho ¿Cómo te ha ido, nene? Hermano, te lo digo en la cara, tú no das pene, no das semen, no das nada La gente es mucho de ti esperada Moras Yo dejé más que tú y te dejé la boca cerrada Te dejé la boca cerrada Pero esta es tan tonta que una vez estaba con su polola y estaba contenta porque la polola dijo, estoy embarazada Y esta quedó encantada, se nota que de sexología no sabe No sabe, pero él no sabe tanto A su polola la dejó embarazada el Espíritu Santo Y el hueón se la creyó, se la culearon como 10 hueón y quedaste como hueón A mi polola la dejó embarazada el Espíritu Santo Yo togo galar a las 12 de la mañana vestido de blanco Para enamorarla vendría siendo exacto Tú también vestías así, pero era mi promotora de talco Tuve franza a la altura, tú me vendiste tu polola por 15 pesos, ¿te les manda? Y me la vendiste Pero yo la hice de pana, así que bien recién Oye, yo le vendí a mi polola Se la vendí una cosa que me disimula Estaba todo en el fino cuando me vendí sinota y me estula Es claro que disimula Ahí me hubiera puesto celoso si hubieras tenido alguna Me dijo que no tiene tula y no tiene foto Pero miró al JNO y le dijo Ah, tú tampoco Y yo quedé cagada en la risa ¿Qué tal? ¿Todo tenés culeado? Mejorate risa Tú tampoco, tú tampoco Pero si querés que te trate como macho Me quedas con los pantalones en el cajero ¿Sabes hermano? Esto me lleno como placer Todavía no entiendo, te trato como jamón La tiene chica, pero igual se cree vio Le mirar la tula chica y dice No, te hace frío Y yo quedo ahí calladita No tengo que tener la tula chica porque aquí La tiene chica JNO La tiene chica JNO Pero tengo, tú no Tengo que tener la tula chica JNO Yeah ¡Dale responde, responde, responde! Esto no me desesperas y ese que demostraron el 2% de mi nivel se ha ganado ya, ando con mi perro y eso se nota este es mi perro, mi otra mascota que está aquí parado obviamente, sarre hermano, pero llegué y te he dejado todo oye, te voy a decirte una cosa que aclaré tú perdiendo el tiempo rapeando conmigo en vez del perro que quiere explorar lugares el perro tiene pura pinta inquieto me imagino que lo tenía amarrado en la maleta estando en el metro ay, lo tengo amarrado en la maleta y no tengo flow el perro quiere conocer todo el hoyo de JNO porque la hueá es terrible grande y tú sabes eso, toda la gente lo sabe y eso lo dice con orgullo que tu perro quiere conocer los culos del hombre ese perro es tuyo tu hermano, a mi no es lo mismo lo que haga pero bien raro que un perro mire el culo donde alguien caga bueno, que el perro mire donde alguien caga si el perro es homosexual que te importa lo que haga yo vengo no solo a tirarte a una hueá mala ya entendí esto como corresponde como a ella le gusta la mujer o el perro de ad точно a ti te van a gustar los hombres tu sabes de gado ya bupana ah